¡Hola! Hola chicos, bienvenidos a esta décima edición de este su programa Brand In. Estoy tan emocionada, pero al mismo tiempo muy triste de que ya sea nuestra última edición de nuestra primera temporada. Sí, la verdad es que estoy un poquito sentimental. No puedo creer lo rápido que se pasó el tiempo. Aún recuerdo el primer programa de Mosquino. ¿Qué tal? Los tiempos. Así. No, la verdad es que a mí me ha encantado este proyecto y más trabajar contigo. Sí, yo igual, amiga. Con lo fashion, con la pasarela, con todos los diseñadores que existen. Sí, bueno chicos, vamos a empezar, ¿les parece? Bueno, el día de hoy les traemos una marca súper, súper padre. ¿Qué tal? Hay que decir que es muy nueva, muy reciente. O sea, hablando, comparando a las otras con las que hemos hablado. O sea, esta es como la más bebé, la más bebé de todas. Es la baby, ella es baby porque tiene poco tiempo, pero tiene una experiencia de este chavo. Hoy vamos a hablar de Alexander Wang, ¿no? Y vamos a entrar un poco en contexto como lo hacemos con los otros diseñadores. Este chico, la verdad es que desde chiquito, yo creo que tenía esta, no sé, era el... Este chip de moda, 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 moda. Sí, o sea, bueno, vamos a mencionar que él es de origen, o sea, él nació en Estados Unidos, pero sus papás son de Taiwán. Entonces, bueno, sus papás estuvieron en Taiwán y se mudaron a Estados Unidos porque obviamente pues la calidad de vida yo creo que era un poquito mejor en ese entonces. Y pues ahí fue donde nació Alexander Wang y pues hasta ahorita es uno de los diseñadores más... Jóvenes. Jóvenes en la industria. Están reconocidos con tan poca edad que tenga, o sea, de verdad, hemos visto que muchos de los diseñadores empiezan ya un poco grandes y él tiene apenas, ¿qué? ¿30 años? ¡30 años! Entonces, la verdad es un prodigio este chavo, ¿por qué? Porque siendo una marca de alta gama, es una marca para deporte. Exacto. Ahorita vamos a hablar un poquito de todos los diseños que él ha hecho y es muy diferente a lo que otras marcas han manejado, ¿no? La verdad, sí. Es un concepto totalmente distinto en todas sus formas. Aporta muchísimo, aporta demasiado y abrió como un nuevo mercado. Claro, es una nueva como tendencia esta para llegar a este lado como futurista. Exacto. ¿No? A mí se me... Y bueno, ahorita que dijimos que era una marca futurista, no hay que olvidar que él empezó, como habíamos dicho que era desde chiquito, su primer colección la hizo a los 15 años. Ya sabíamos que este niño... Bueno, a ver, para empezar. Un niño de 15 años haciendo una colección de fe a pa, ¿dios? Y además no fue cualquier cosa, o sea, fueron trajes de noche. Entonces, obviamente todo esto implica una alta costura. Algo muy difícil, los trajes de noche son muy difíciles. Claro, tienes que cumplir ciertas como normas, pero él empezó por... Lo más difícil. Lo más difícil. Y se fue yendo por lo más fácil que lo está haciendo, más difícil aún así, o sea, lo fácil. Se está volviendo difícil ahora. Entonces, me impresiona tanto que pueda hacer tantas cosas este chico, porque es chico. Y lo que me gusta es que también con ayuda de la familia es que ha logrado también ser tan exitoso. Este, su marca la hizo totalmente familiar. Sus familiares son parte como de la dirección. Su cuñada es la CEO. Exacto, de la marca. Ajá, de la marca. Y bueno, los papás tienen como algunas acciones. Entonces, eso está increíble. Y lo que más me dio ternurita es que su sobrina es la fan número uno, porque siempre en los desfiles es la que se sienta hasta enfrente y trae los diseños de él. Ay, en chiquito. Sí. Es la cosa más tierna del mundo. Yo, la verdad, moriría por ser su sobrina. Ay, que me viste a Alexander Wang. O sea, de verdad es algo tan impresionante. Está súper bueno. Y me gusta mucho, la verdad, me gusta mucho. Él, después de que hace su colección a los 15 años, empieza a trabajar con la marca Valenciaga. Y esta marca lo impulsa demasiado a este mundo que es la moda, que es los diseñadores, que es la alta postura y lo hace crecer. Yo creo que esta parte de colaboración con Valenciaga hizo que creciera tanto dentro de Estados Unidos. Y además fue como un trampolín para hacerse conocido, ¿no? Sí, la verdad, sí. Valenciaga no está tan diferente a lo que está haciendo Alexander Wang. Un poquito, sí, porque puede llegar a ser muy serio, como lo habíamos mencionado. Pues las marcas a veces son camaleónicas. Y eso está padre. Sí, está padre. Muy, muy, muy padre porque le pegan a los chavitos, a las señoras, a los chavitos jóvenes, no sé. Sí, son marcas 360. 360. Exacto, exacto. Entonces, me gusta mucho que Valenciaga haya ayudado a este muy prodigio porque yo, la verdad... No lo bajas de ahí. No, de verdad, es que es impresionante que pudieron encontrar un chavito con tanto talento y con tanta frescura porque no sé si lo ubican físicamente. Sí. Pero lo ves sonriendo, es... Es muy natural. O sea, a mí me encanta cuando sale de sus pasarelas y sale así corriendo y me encanta, me encanta. Y con una sonrisa preciosa. Sí. La verdad, a mí me gusta mucho su sonrisa y me da muy buena vibra. La verdad, se me hace un niño con los pies en la tierra, que sabe chambear porque se ha hecho su nombre por sí solo. Además de que, pues, gracias a Valenciaga, pues, tuvo este encuentro, pero si no hubiera sido porque él quería, se hubiera quedado en Valenciaga por utilización. Sí, y la verdad, qué bueno que trae como este chip revolucionado donde dice, ok, sí, gracias Valenciaga por darme como esta oportunidad de crecer. Pero ahora yo quiero hacer algo para mí, algo de mí. Algo que tenga mi esencia y que tenga mi nombre, porque ya teniendo algo tu nombre es impresionante. Ya estás del otro lado. Sí, ya, la verdad, sí. Pero, bueno, él comienza a trabajar, se hace de renombre y ya saca su marca. Y hay que mencionar mucho y hay que recalcar que al ser tan innovador él, ha hecho muchas colaboraciones con diferentes marcas. De las que menos puedes imaginar ha hecho. A ver, ¿con cuál? Con Adidas Original, que sacó una colección de tenis y de ropa. Claro, ¿cómo olvidar esos tenis icónicos? Me encanta, me encanta, me encanta los tenis de Adidas Original y que se hayan fusionado con el tamo futurista. Se complementaron perfecto. Ha estado también con Enchanem, una marca. En 2014, me parece. En 2014, que su... La imagen fue Rihanna. Exacto, su imagen fue Rihanna, alguien que también tiene mucho poder. Claro, mucha influencia en la sociedad. Sí, y me gusta mucho que hagan colaboraciones con marcas como Enchanem porque, ¿sabes? Es muy alcanzable Enchanem para nosotras. Sí, para nosotras. Nosotras las plebes nos alcanza para Enchanem y puedo conseguir algo, un diseño de Alexander Juan, con Enchanem. Con Enchanem, algo barato, pero bonito. Eso deberían de hacer todas las marcas. Marcas, ¿qué onda? Oigan, pásenlo, ¿no? O sea, por favor. Porque yo también quiero vestir bonito, yo quiero sentirme acá más desoñada. Pero la verdad me gusta mucho y actualmente colaboró con una marca de todo el mundo. Entonces, ¿ya se imaginarán? No, vente. ¿Ya se imaginarán qué fue lo que pasó ahí? La verdad es que sí, yo también lo vi. Eso está muy padre. O sea, es que ahí te das cuenta otra vez del chip, de este chico que viene muy revolucionado y no le importa lo que puedan decir los demás y quiere innovar de esta forma y hacer como un cambio de pensamiento en la sociedad. ¿Sabes qué siento? Que él no ve las barreras que algunas personas pueden llegar a ver. O sea, él dice... Es que imagínate a un... O sea, imagínate a un Karl Lagerfeld a sus 81 años. Exacto. No lo veo haciendo esto. No, la verdad no. Yo siento que Karl es un poco más como selectivo en sus proyectos y también le ha funcionado muy bien. La verdad, por eso tiene el nombre que tiene. Entonces, pero, ¿sabes? Es un chavito muy fresco, muy con esta idea de futurismo, como de que no puedo colaborar contigo, colaborar contigo, colaborar contigo y no hay bronca. Eso me fascina, me encanta porque, ¿sabes? A mí siempre las colaboraciones musicales y artísticas son la mejor que me puede pasar. Pero no olvidemos, o sea, esta parte de los condones, o sea, es que no la puedo dejar pasar porque ninguna marca lo ha hecho. Exacto. Entonces, esta colaboración la hizo con los condones Trojan y lo que me encanta de los condones es, o sea, el doble sentido que le usó a su apellido, ¿no? O sea, el eslogan, o bueno, la frase que dicen los condones en el paquetito, dice cover your one. Entonces, pues bueno, o sea, a mí me van a echar risas. La caja es bonita, es bonita, es negra con blanco, muy minimalista, pero con las letras de Alexander Wang, o sea, con la tipografía de Alexander Wang. Y está muy padre, o sea, yo la verdad nada más los compraría por puro ocioso de que, pues, ¿qué tendrán? ¿Qué habrá? Sí, exacto. No sé si ya hayan llegado aquí a México, pero en Estados Unidos sí ya están. Entonces, o sea, si no se están bien en Estados Unidos o si van a viajar pronto a Estados Unidos, pues ahí es donde los pueden adquirir, ¿no? Exacto. Entonces, este, me encantó, me encantó esa parte. Sí, la verdad. Donde aparte él, quieras o no, también le dice como a la juventud, cuídense. Sí, claro. ¿No? Claro, tiene un mensaje detrás. Tiene un mensaje. Es muy importante este mensaje porque, pues, a lo mejor en Estados Unidos no tienen este problema, la verdad no sé, pero aquí sí. Y estaría muy padre que esa campaña llegara aquí. Y a lo mejor no pega tanto porque mucha gente no conoce a Alexander Wang. Pero para eso tienen este programa, para conocerlo y saber qué onda. Y está muy padre esta campaña porque también tiene este mensaje de cuidarse, no nada más por un peligro al embarazo, sino también por las enfermedades que puede haber en sexo sexuales. Entonces, me gusta mucho y la verdad, me impresionó cuando abrí mi Instagram y fue como, ¿qué estás haciendo? Sí, exacto. Entonces, la verdad me gustó mucho y me han gustado mucho todas las colaboraciones que ha hecho él. Me encanta, la verdad. Y, pues, chicos, o sea, un mensaje de Alexander Wang. Por favor, cuídense, protéjanse. Exacto. Ya saben, ¿no? Sí, sí, sí. Pues, bueno, chicos, vamos a ver un pequeño corte sobre lo que está haciendo Alexander Wang ahorita y regresamos. You want that over there? You want that over there? I got you. I was up late night ballin', countin' up hundreds by the thousand. I was up late night ballin', countin' up hundreds by the thousand. I was up late night ballin', countin' up hundreds by the thousand. I was up late night ballin', countin' up hundreds by the thousand. I was up late night ballin', so far from my past misfortune. No sleepin', late nights, no eatin', gun squeezin'. I'm a real artesian, Ramona. I was around that counter, still down. I'm a north-north soldier. G-slide, ride down Sawyer. When we slide, you won't see morning. And the story of a young black man trying to make it up. Bueno, chicos, ¿qué tal les pareció esto que está haciendo Alexander Wang ahorita, eh? Me encanta que, pues, es una marca tan padre, de verdad. Sí. Me da ganas hasta de hacer ejercicio sin hacer ejercicio, ¿me explico? Y hasta, él lo dice, o sea, cuando él hace sus colecciones y todo el mundo le pregunta, bueno, pero ¿por qué estás haciendo esto? O sea, eres un diseñador de moda de alto renombre, de alta costura, ¿qué eres? ¿Qué eres? Y él dice, yo no hago deporte, lo que yo hago es ropa deportiva. Exacto. Pero no es para hacer deporte. O sea, hace mucho hincapié en que no es para hacer deporte. Exacto, me gusta mucho porque hay veces en que no te quieres poner jeans, poner la blusa, vestido, y te puedes poner unos de ellos. De Alexander Wang aquí. Pues ahí tenemos el claro ejemplo. Kylie Jenner es la imagen perfecta. Sí, 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 sí. ¿No? De la marca. Tal cual. Vi una foto apenas donde tiene un top blanco, uno es la yin de Alexander Wang. Un top blanco divino y unos zapatos de la marca de Yeez, Yeez, de, pues, de su, no sé qué sea. Ajá, que son los transparentes, donde se ven tus deditos. Es transparente, nada más se ve ahí, pues, el zapato y tu piel. Entonces, la verdad se ve bien padre, o sea, la verdad yo nunca me pondría eso con esos zapatos, ¿me explico? Sí, y es que nadie te puede decir, ah, pues, no te pongas leggings porque nada más son para hacer ejercicio. Claro que no, puedes aprender a vestirte bien usando estos leggings deportivos, son cómodos. Te puedes ir así al centro comercial de compras, a comer, lo que quieras, y te ves bien, te ves muy fashion, te ves linda. ¿Sabes? Tip para todas las niñas y niños que nos están viendo, los accesorios son sus mejores amigos en todo su outfit. Si de plano tienen algo tan básico, unos accesorios bonitos y que se vean bien con tu outfit, te van a ayudar muchísimo en lo que es el outfit. Si salvas todo el outfit. Exacto, si traes unos jeans clásicos, tenis clásicos y una blusita blanca, ponte un accesorio. O incluso hasta los tenis, o sea, luego te pones cualquier blusita arriba, X, unos jeans y dos tenis así de color amarillo, rojo. O peluche, ya ves que ha estado mucho de moda el peluchito, entonces hay muchos tenis así. Y la verdad, yo digo que Alexander Wang hace eso, hace eso. Puedes verte muy básica, pero con ciertos detallitos diferentes, se verá. Oye, y ahorita que estábamos hablando de Kylie Jenner, ¿qué tal su vestido en el Met Gala? Cuando hablamos del Met Gala, si quieren volver a ver el video, les dejaremos el link por algún lado de esta pantalla. Podremos ver que ella utiliza un vestido negro, muy sencillo. Cuando hicimos el video, yo dije, no me dijo, por el Met Gala, por el evento que es. Sí, habíamos dicho que bueno, no es algo como que esperamos de las Jenner, ir como un poquito, o sea, básicas. No se veían mal, no estamos diciendo que se veían mal. No, se veían muy bien. Se veían bien, pero no es lo que estamos acostumbrados a ver. A verle. ¿No? En unas alfombras rojas. Estamos hablando, o sea, Kylie Jenner va a una cena con estos leyes, con estos zapatos, un poco más excéntrico, y va al Met Gala, donde puede sacar todo el excéntrico que tienes dentro o guardado, y no lo hace. Y me decepcionó un poquito, no porque Alexander Wang no sepa hacer ropa. No, y el vestido estaba increíble. Estaba divino. Pero yo siento que lo hubiera ocupado para otra ocasión. Claro, o sea, el Met Gala, como lo habíamos mencionado, son cosas para sacar todo ese fuá que tienes dentro y poder hacer lo que nunca harías en todo el año. Y ella, pues, se fue en de negro y muy básica. Pero la salvaron los lentes que traía. Y las mallas. Tenía una abertura en la parte del vestido donde se veía Alexander Wang y eran las mallas de Alexander Wang. No mallas, eran medias. Que son las nuevas, ¿no? Las nuevas que están sacando ahorita. Y pues, sí, se veía padre. O sea, ese toquecito me gustó mucho porque pues caminaba y se veía Alexander Wang, Alexander Wang. Y me encantaba. O sea, la verdad sí me gustó mucho. Me gustó cómo la vistió, pero no para la ocasión. Sí, yo también le hubiera agregado un poquito más. Un punch. Ajá, exacto. Un mega punch, la verdad. Pero me gusta mucho, me gusta lo que hace Alexander Wang. Y hablemos un poco de la última pasarela. Me encantó. La verdad es que cuando lo vi, este, no sé, me teletransporté como a esta época de los rockeros. De, ¿sabes? Yo lo vi como Harley Davidson. Ajá, exacto. Le faltó la moto nada más. O sea, que las modelos salían en moto. Ajá. Hubiera estado genial que salieran en moto. De verdad, es que los paleacates aquí, este, las cadenas, la mezclilla. Estaba increíble. Me encantó, me encantó. Me encantó, me encantó. Es muy primaveral esta colección. Me gusta mucho. Sí, porque además salían como en shortcitos. Exacto. De tops muy bonitos, con blusitas transparentes. Se ven muy bien, así que chequenlo ahí. Este, pero de verdad está muy padre la colección. Como estábamos diciendo, Alexander Wang hace ropa deportiva, pero quiso cambiarle. Un poquito, ajá, exacto. Ajá, y se fue a lo de motocicletas, más rudo, más padre. Y no porque sea rudo, tú como niña. No lo puedas usar. No lo puedes hacer. Claro que sí, lo puedes usar, busca la manera. La verdad es que mi outfit favorito fue el de Bella Hadid. Es que esa mujer se le ve muy bien. Sí, todo. Es que, perdón, pero perdón a las otras modelos, las otras modelos se ven también geniales, pero es que Bella Hadid, me gusta mucho, la neta sí me gusta mucho. Perfección en todos los sentidos. Sí, sí, o sea, él es una diosa, pero bueno, la verdad es que me gustó mucho y me gusta que siga como creando cosas nuevas y arriesgándose. Por favor, no pare Alexander Wang de arriesgar. Sí, no, y no dejen de ver su última colección, por favor. Por favor, chequenlo en Instagram, síganlo, véanlo y de verdad que les va a encantar. Y bueno, chicos, lamentablemente se nos acabó el programa. Ya se nos acabó la primera temporada de Brand In. No quiero acabarlo. No, no quiero acabarlo. Estoy muy triste. Ya lo estaba haciendo como parte de mí. Sí, ya todo el tiempo venir a presentarles estas marcas padrísimas, cosas padrísimas, pero de verdad estamos muy contentas de que hayan estado con nosotras en nuestra nueva etapa de conductoras, porque es nuestra primera vez y esperamos que les haya gustado mucho a ustedes y que de verdad, Pau, muchísimas gracias por compartir esto conmigo. Sí, amiga, igual muchas gracias por compartir este nuevo proyecto. Muchas gracias a ustedes también por estarnos sintonizando todas las semanas, viendo capítulo tras capítulo. Espero que les haya servido como esta info, que les haya gustado el programa. Y si tienen como algunas cosillas, sugerencias que nos puedan dar, pues lo pueden escribir en la parte de abajo. Pero también quiero agradecerle al equipo de producción que está en la parte de atrás. ¡Bravo producción! ¡Bravo! Que sin ellos la verdad es que todo esto no hubiera sido posible. La verdad sí. Ajá, entonces tenemos a Fer en las cámaras. No sé si quiera pasar, pero bueno. Te vas a hacer, tenemos a Esteban y a Omar. Y a Omarcito que nos ha estado ayudando. Y de verdad, muchísimas gracias. Por favor, no dejen de seguirnos en nuestras redes sociales, porque vamos a continuar con este proyecto, porque la verdad ha sido muy padre. Y nos ha encantado estar aquí mencionándoles sobre nuestras pasiones, que es la moda. Y saben que también agradecer al SEC por darnos esta oportunidad de todo lo que nos enseñan, llevarlo a la práctica, ¿no? Entonces también si ustedes están buscando, ¡ay, qué estudio! No sé qué. Bueno, nosotros estudiamos comunicación. La verdad es que está muy padre. Y me encanta, me encanta que se fusione esta parte de la teoría con la práctica. Exacto. Es el Centro de Estudios de Ciencias de la Comunicación. Estamos en Pedregal. También cualquier información que quieran va a estar en la parte de abajo. Y pueden ir a checar las tiras de materias, las materias que les gusten. Y créanme que no se van a arrepentir, porque es una gran oportunidad para hacernos expertos en esto. Exacto. Sí, entonces, de verdad, lo agradezco mucho. Muchas gracias, Pau. Gracias. A también a Sebas, que nos ayudó muchísimo. Ah, sí, a Sebas. ¿Cómo olvidarlo ese hombre? Sí, a ese hombre que nos ayudó mucho, que sabe mucho y que también comparte nuestra pasión por la moda. Entonces, de verdad, muchísimas gracias y por favor, no dejen este canal, porque vamos a continuar con esto y les vamos a traer muchas sorpresitas. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!